La persona que fue ejecutada anoche sí es elemento de la Policía Estatal de Seguridad Pública, reveló el procurador Abel Murrieta Gutiérrez. El fiscal sonorense destacó que se trata de Francisco Díaz Chaires, de quien se desconoce si había recibido amenazas. La ejecución del oficial se dio anoche, alrededor de las 21.45 horas, en una taquería que se localiza en las calles Ángel García Aburto y Lázaro Mercado. El procurador aceptó que hay una buena relación con la autoridad municipal, pero se está tratando de tener una mejor coordinación y operatividad.